Eso nos dará ventaja ¡Buenos a todos! ¡Vamos a por esos Nazgul que nos quedaban vivos! Bueno, nos dio una pequeña paliza este último Al final nos tuvo que salvar el Tariel Y vamos a pillar esa venganza A ver si conseguimos derrotarle ya por fin ¡Vamos a por él! ¡Fuego y furia! El Tariel ha seguido a Helman o Martillo Hasta las cumbre nevadas de Seregost ¡Únete a ella y derrota al Nazgul! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! ¡Estoy todo loco! ¡Estoy todo loco! ¡Salvarte! ¡Empieza a ser una costumbre! ¡Ya está! Creo que prefiero la versión en la que no me empalas ¿Dónde está el Nazgul? Cerca ¿Puedes seguir? Haré lo que pueda Vamos, he hecho un toro ahora mismo No era la primera vez que te enfrentabas a Helm, ¿verdad? Me he enfrentado a cada espectro más veces de las que recuerdo Y nunca has logrado vencerlos Aún no ¿Y por qué sigues luchando? En la guerra contra la sombra Un empate puede ser una victoria Y un dragón te puede comer toda la olla De momento Hay que ganar la batalla El empate no nos vale Derrota al dragón Muy bien Vale Bueno, pues derrotar al dragón Excepto en la última flecha Que no sé dónde la he enviado Vale, vamos a pillar Esa la ha dolido Esa la ha dolido Madre mía, ¿dónde apunto, niño? Ahí En la cabeza Y la última Ojo, quería coger eso Pero... ¡Eh! No te vengas arriba ¡Ojo! ¡Cuidado, loco! ¡Siga el tariel! Está, muchacha Si pudiéramos dominar a uno Podríamos usar el arma del enemigo en su contra Como si fuera un anillo de poder No dices mis temores, señor elfo Bueno ¡Chica! Venga, te sigo Aquí son todos míos Aquí tenemos a mi ejército, crack ¿Ves? Aquí ya no A ver, si apuntas bien ¡Ahí los tienes! Es un poco manco con esto de las dragas, ¿eh? También te lo digo ¡Vamos! Te voy a sacar Mira, en todo el ojo ¡Uh! ¡Vamos, niño! ¡Ni Legolas! Que dejes de escupir fuego ¡Vamos, niño! ¿Otro? Vamos Que has pillado Y no sabes ni por dónde, loco ¡Ay! ¡Me he ido a disparar, loco! ¡Adiós, estoy siniestro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mato hasta los míos! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Uh! ¡Quema, quema! A recuperar fuerzas hasta volver a adoptar una forma corpórea La muerte Les está vedada, pues ¿Quieres bajar y coger las flechas? Si te digo yo que a este lo que le mola Vale Vamos a ver ¡Pero pienso averiguarlo! ¡Uf! Vale Vamos el taille ¡Hija, vamos! Que nos va a costar encontrar martillo este cinco años Y ahora Uno, dos Uno, dos Estoy tranquila, ¿eh? No tenemos prisa ¿Qué haces yendo despacio? ¡Que no hay ni Cristo! ¿Quieres correr? ¡Mírala! ¿Qué te esconde? ¿De tu sombra? ¿Tienes miedo o qué? Vamos a ver ¿Dónde hay que ir? ¡Venga, muchacha! Que te mueves menos con los ojos de espinete Discrepo Te has venido un poquito arriba, ¿no? Vamos a ver ¡Ahí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Di un toque, loco! ¿Qué me estás contando, niño? ¡Momento, momento! ¡Quieto, bambino! Si no me ha quedado una bola de fuego ahora mismo ¡Que flipas! Bueno, lo mismo el dragón me va a dar un poco por saco ¡Eja, chica! ¡Dale, pa' arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡El tariel! ¡Eh! ¡Búscame una ratilla o algo! ¡Que pueda! ¡Que está la cosa tensa! ¡Uh! A ver Os estáis poniendo un poquito tensos, ¿vale? Si yo te hago así, no te hago nada, ¿no? Vale A ver Pilla un poquito Estás un poquito tenso No sé cómo decírtelo ¡Vamos! ¿Y tú? ¿A qué juegas? Si se puede saber Última flecha ¡Ay! Todo el corazón Todo el corazón, hombre Estate quieto No seas cansino Madre mía Madre mía ¿Qué tensa está la situación, no? Vamos a ver ¡No! ¡Bombón! A ver Tariel Me estás poniendo la cosa Un poquito complicada, ¿vale? No puedo salvarte Esquivar los dragones Y pegar a este tío Continuamente, ¿vale? ¡Uh! A ver Un momentito Sí, lo sé Lo sé Estoy en ello Mira, esto me va a dar la vidilla Uno ¡No! ¡Uf! Está la cosa tensa Van dos Está la cosa muy tensa Vamos, niño Que está la cosa muy tensa Tengo que acabar con él ¡Ya! ¡Uf! Te vengas tan arriba No, 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 no Venga, aguanta 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 Aguanta, que está tenso ¿Pero quieres? ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡Si ya le tenía! ¡Ya le tenía! ¡Ya le tenía! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí, allí, allí Al fondo, al fondo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, forex, corre, forex, corre, forex, corre, forex! Y se pira Venga, hombre ¡Te tengo! No te tengo ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Uf! Me ha costado Me ha costado cogerle, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¡Uf! Madre mía, niño Pues esto es muy interesante, ¿eh? Debiste entregarme la mano de tu hija Ya, toda la venganza le dio Pues la cogí con un cariño que no veas Dijo ¡¿Cómo?! Volver y vengarme, ya ves Míralo ¡Oh! Por favor No te enfrentes a él ¿Cómo me mates? Estallará una guerra Creo que no la has entendido Tú le has matado a él ¿Ves? ¡Vala, chaval! Ahora sí que se me ha vuelto, loco Mira lo niño Ahora ya sí que sí ¡Uf! Mi señor A ti también ¡Vamos, niño! ¡Está todo loco! Este sí que va a otro ciego ¿Tú...? ¿Cómo has podido? Estabas de parte de Sauron cuando entregó a esos reyes los anillos que los condenaron Los anillos restaurarían el orden Sauron nos ha estado engañando a todos Y aún sabiendo lo que sabes, todavía te atreves a forjar un nuevo anillo Hemos forjado un anillo ¿Por qué si no recogiste mi martillo? No pretendemos dominar a hombres sino a salvajes orcos Y con este ejército todo lo que ha estado haciendo Sauron podrá deshacerse Sin importar lo que cueste Vaya, vaya, vaya Nos hubiera venido bien un dragón Pues no va a estar la cosa un poco tensa, ¿no? Madre mía, niño El que le brimbo es como las lías, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Vamos a ir a rec... Uy, como le mola deslizar este Me vamos a pillar esta piedra Vamos a ver cómo va el tema de las piedras Vamos a ver el inventario A ver ¿Qué me has dado? ¿Uno del nivel 1? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Por favor En fin ¿Y un arco? ¿Y qué? ¿Igual? ¿Nivel 1? ¿Estás tomando el pelo? ¿Cómo va la historia? Bueno, vamos a ver el tema de las piedras Que yo creo que podemos forjar un par Ahí lo tienes De aquí una más al menos Vale, pues así se queda la cosita Y vamos a ir al personaje Uy, un puntillo Pues no sé, ahora mismo Si mejorar congelamiento O seguir poniendo aquí Teníamos en las flechas Ya tengo las 3 Así que vamos a poner El golpe de hielo, ¿no? Este es el puñetazo suelo, ¿no? Vale, pues vamos a comprar la de veneno Congelar, fuego, veneno Venga, vamos a dejarle puesto el venenito Sí, 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 sí Vamos a las misiones Misiones de Taliel El Tauriel En Gondor Bueno, pues pausita Nos vamos a Gondor Y le damos caña Bueno, pues ya nos estamos acercando Aquí lo tenemos Más apariciones Vamos a ver ¿Quién será ahora? Llevamos Dos, si no recuerdo mal Dos o tres Uf, no recuerdo Llevamos dos misiones, creo Y cada vez nos mosqueamos más Que de Brimbor Hasta luego, ¿eh? Pues ya sabemos que sí Venga, tira miras Ese anillo Estará más cerca De lo que desearías Por ahora No tengo acción ¿Cuántos Nazgul hay allí? Vamos Solo uno Isildur El rey que cortó El anillo único De la mano de Sauron Y que luego se lo puso Este es el legado De tus anillos Que le brimbo Otro Zaskar Vamos, ¿qué hace, loco? Bueno, vale Lo prefiero a los dragones ¿Para qué nos vamos a engañar? Hasta luego, ¿eh? Esos hombres murieron En mina Sicil Esos ya no son hombres Madre mía Cómo va la niña Pues otra cosa No sé Pero repartir leña Vamos, niño O sea, que no se le puede bloquear Pero, o sea ¿Cómo me da si está Vamos a ver Puedo Bueno, lo que no puedo hacer es Es que Pararles Bloquearles Pero recuperar vida Como un crack Sí, ¿no? Bueno, niño Si puedo Reventarlos así Hasta luego Evita que te detecte Pues tengo ya El rey brujo Si tengo que evitar Que me detecte Vale, hay que derrotar A dos a todos Sin que me detecten ¿No? Vale, vamos a ver Pues sin tiempo Quieto Que me detecta Eran tus camaradas Ahora son Mis esclavos Pues te estás quedando Sin esclavos Crack Nos queda Un Sí, unos cuantos Quiero decir Vamos a ver A ver ¿Y a ver cuánto saltas? Ahí Gracias, crack Te ha costado, eh Te lo has pensado Vale 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 Nos queda ya poquito ¿No? Tú pillas Si llegas a estar aquí Y pillas Pero Vamos Niña Muy bien Así se hace Quedan dos Loca Madre mía Niño Que liao Evita que Vaya Por Dios En el último Tanto saltito Vale No pasa nada No pasa nada Voy 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 Hija mía De verdad Va a llevar Tres kilómetros Más allá La que O sea Me dicen Vamos Si vienes Pa'ca Mujeres Vamos No quieras Correr Venga Pero ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? Te someterás Al rey Brujo No, si pesados Que no Canchinos Te voy a hacer Una contraoferta Efectivamente La contraoferta Es que te voy a dar Una palicilla Vamos Vamos Vale, vale, vale Está lento Está lento Toma, hombre Pilla por la orilla Anda Que ahí está Más rápido Que tú Vale Ahí no También te lo digo Que te pegan Que te pegan Y un flechazo En la cara ¿Qué tal te viene? Espera, para el otro lado Ahí Eh Si te estaba parando ahí Vamos Por si hubiese mañana O sea Vosotros no te da igual Aquí El temario ¿Cómo va? A recuperar Vitas Se ha dicho Crack 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 Céntrate Que estás luchando Conmigo Que luz, que luz Uy Casi me pillas ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estás un poco tenso Este ascenso ¿Eh? Parece que aún no lo entiendes Pero todo es cuestión de tiempo Que se lo comete Nassam Todos los llamados Servirán al señor Oscur Nadie tiene Escapatoria Ni siquiera En la muerte Mira que cara de estreñida Ha puesto la muchacha Castamir Él sirve al señor oscuro No puede nada Así A base A base de daguitas A ver Ay Vamos, vamos, vamos Esquivamos Es verdad Digo yo Si podemos hacer esto No, ese precisamente Venga, hombre A ver Vamos a ver Me da tiempo No me da tiempo Uno menos Otro No, no, no A ver A ti tengo que ponerte Un poquito más tenso ¿No? Venga Otro por aquí Uff Bueno, bueno Me ha costado un espadazo Pero Me lo he llevado Ya son menos Dando el coñazo Mira, ve Si acabas de pillar ¿Sabes? Y te puedo dar un leñazo Así Porque no quiere la cosa Vamos a bajarle Un poquito más Ahí lo tenemos Te voy a dar otro leñazo Y con esto Ya terminamos Crack Campeón Que si hay que jugar contigo Se juega más A ver ¿No? ¿Todavía no? ¿Y ahora? ¿Cómo lo ves ahora? Venga Hecho Sí Últimamente No vemos mucho Gracias al anillo Que llevo Sé que eso Es verdad Bueno Vale Pues habéis quedado Para otra cita ¿Sabes? De estas así que mola Aumenta sus filas Tan rápido Como las reducimos No hay un enemigo Más fuerte Bueno Vamos a ver Nos vamos aquí A misiones ¿Cómo va el temario? ¿Cómo va el temario? Vale Del tariel Tenemos Ya muy poquitas Por hacer Se me ha desbloqueado Una misión De Karnan Y el camino Envenenado Vale Ya tenemos Más misiones Desbloqueadas Ya hemos avanzado Con la historia Del tariel Y yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Al tariel Casi la tenemos Finiquitada Seguiremos Con las misiones De Karnan Y las de Bruce Las de Bruce Creo que las voy a dejar Así un poquito Para el final He hecho una conquista En línea Para ver Que tal iba la cosa A ver como era Y no me ha resultado Complicada Así que ya Ya haremos alguna más Y la grabaré Para que la veáis Me quedan unos poquitos De pozos Por ver Va Esto ya son secundarios Que esto no No merece mucho la pena Simplemente son para ganar niveles Las peleas también Me quedan algunas bloqueadas Pero como veis Lo tenemos Uh Esto tenemos Un recuerdo de ya La araña No hemos terminado Me queda uno por ahí Suelto Vale 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 Y estas son las misiones En línea Que van cambiando A diario Bla 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 Vale Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Voy a ver si me acuerdo Porque tenemos 650 monedas Y había un cofre de estos De 600 monedas de oro Vamos a ver un cofrecillo En el próximo episodio De estos Así Nada más empezar Abrimos el cofre Y tengo algunos por ahí Yo creo que cofres sin abrir Tengo un par de cofres sin abrir Así que también los usaremos Y del tirón que no Bueno Pues eso en el próximo episodio Así que así Lo dejamos Chao Chao Espero que os haya gustado Y ya sabéis suscribiros Para más Y mejor Adiós Chau Chau Chau